El libro de Job Job le dijo al Señor, Reconozco que lo puedes todo, y que ninguna cosa es imposible para ti. Era yo el que con palabras insensatas, empañaba la sabiduría de tus designios. He hablado de grandezas que no puedo comprender, y de maravillas que superan mi inteligencia. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto ya mis ojos, por eso me retracto de mis palabras, y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más que al principio. Llegó a poseer catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes, y mil burras. Tuvo siete hijos y tres hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Canela, y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de la herencia, al igual que a sus hermanos. Y Job vivió hasta los ciento cuarenta años, y vio a sus hijos, a sus nietos, y a sus bisnietos. Murió anciano, y colmado de años. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Yo soy tu siervo, dame inteligencia, y conoceré tus preceptos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo regresaron los setenta y dos llenos de alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquel mismo momento se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues así te agradó. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que veis. Pues os lo aseguro, muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron.